Si supieras cuánto me duele Que pases enfrente y no me peles Me dan celos que sonrías a la gente Que tu carita angelical todos puedan verte Yo quisiera que de paseo no salieras Porque no quiero que otros ojos te vean Y es que no quiero que otro mire tu cuerpo al caminar Y te desnude con su mente perversa Es que te amo, y es que te amo tanto Soy un loco soñador por tus encantos Es que te amo, y es que te amo tanto Y es que de celos mi corazón se parte en llantos Y es que te amo, mi palomita Ya no quiero que vayas a fiestas Y alguien te invite a bailar una pieza Y que toquen tu cintura y al oído te puedan hablar Y que la respiración llegue a tu boca Y es que te amo, y es que te amo tanto Soy un loco soñador por tus encantos Y es que te amo, y es que te amo tanto Y es que de celos mi corazón se parte en llantos Y es que te amo tanto